¿Cómo mejorar tu crédito lo más rápido posible para comprar propiedades o para obtener crédito de negocio a 0%? Voy a dar tres sitios que puedes utilizar en este video. Una de las mejores herramientas que ustedes pueden utilizar para mejorar su crédito, que ya hice un video al respecto, son los usuarios autorizados. Yo siempre les recomiendo a los clientes, ya sea para comprar propiedades o obtener crédito de negocio a 0%, que agreguen usuarios autorizados. De tu tía Matilde que lleva 20 años en los Estados Unidos y tiene tarjetas de $20,000. Pero por alguna razón o no tenemos esa tía Matilde o nos llevamos mal con la tía Matilde y decimos que no tenemos absolutamente nadie que nos dé el usuario autorizado, aquí te voy a resolver el problema. Pero por favor, ve a ver este video donde explico paso por paso cómo pedirle a tu tía Matilde un usuario autorizado para que ella entienda que no es ningún riesgo para su tarjeta, ¿ok? Si no tienes a tu tía Matilde o no tienes ninguna amistad que te pueda agregar un usuario autorizado en buenas condiciones, no te preocupes, aquí hay tres sitios que puedes utilizar. Uno de estos sitios es Trail & Works, lo pueden buscar en internet. El otro sitio es Trail & Supply y el otro sitio es Trail & Genie. Sin embargo, si usted entra en el grupo privado de Negocio Capital, allí van a poder encontrar personas que ya tienen buenas tarjetas, que tienen buen crédito y están buscando crédito de negocio a 0% que le pueden dar a ustedes usuarios autorizados sin intermediario y por lo tanto mucho más económico. Así que si tú quieres arreglar tu crédito y optimizarlo para comprar propiedades o obtener crédito de negocio, Negocio Capital es el lugar donde tienes que ir. Puedes descargar tu guía gratuita de crédito de negocio a 0% en negociocapital.com o escribirnos para una consulta gratis al correo o al número de WhatsApp. Se le quiere familiar. Bye bye.